Comisario Peñalosa, titular de Comisaría Primera, se encuentran en el barrio Perroviario en un allanamiento. ¿Qué nos puede informar? Sí, buen día a usted, a su equipo de trabajo. Es así como usted lo dice. Hemos receptado una denuncia anoche aproximadamente a las 3 de la mañana, donde personal policial, en circunstancias que hacía recorrido de prevención, nota que por avenida Gobernador Gordillo, pasando calle Carmelo B. Valdés, en la compañía de seguros asesores de seguro, estaba violentada la puerta de ingreso. A posteriori se hace presente en el lugar el ciudadano José Luis Videla, de 47 años de edad. Esta persona quien manifiesta ser el encargado responsable del lugar, y nos indica que personas a determinar habían violentado la puerta y le habían sustraído una computadora de marca Notebook, marca BGH. Inmediatamente, con todas las características del hecho, nos hemos abocado a la investigación, logrando realizar un allanamiento en estos precisos momentos, con la intervención del señor juez de instrucción, Daniel Barchía, donde se ha procedido la detención del ciudadano Bazán Elías Jacob, de 24 años de edad, con domicilio en calle Independencia, 138, y 1 de marzo del barrio Fuerzo Viario, donde se ha procedido al secuestro de la computadora antes mencionada. Esta persona va a quedar detenida en la IKD de la Policía de la provincia a disposición del magistrado de intervinientes. Comisario, la persona, el delincuente, no se habría percatado que habría gran cantidad de dinero en el lugar, ya que funciona como un rapi pago y está el fin de semana. Por otra parte, fue visualizado por las cámaras. Es así, Gringo, esta persona no se ha percatado de que estaba siendo filmado, así que eso nos ha ayudado bastante a la investigación y poder realizar el allanamiento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.